La orden del juez, el partido en marcha, la pelota la va sacando Leo Poncia. Bueno arrancamos, volvimos a Libertadores. Arranca y lindo partido que vemos hoy. Esos colores en el Muldeazo fueron un octavo. Esperemos que respeten la esencia de la selección. Vamos a ver, vamos a ver. Espero que el 3 a 0 que pronosticaron. Yo creo que hace un partido peleado, muy duro, muy chivo, pero gana... Pará, 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 después de esta juega te lo digo. Gana River 2 a 0. Ahora la final. El Gordo no juega el clásico. ¡Pum! ¡Pum! Para vos, Mati. 2 a 0 gana Racing. ¡Ah! Bien. Y supuestamente, dice Tincho, 3 a 0 perdemos. ¿Entonces? ¿3 a 0? Ganamos nosotros. ¿Cuánto? Pura Racing. Pura Racing. Ah, bueno. Tranqui. Tranqui. Y son 2 argentinos, va a estar peleado. 2 a 1 Racing. Gana Racing. Chicos, ¿ve la gran cantidad de hamburguesa? ¡Sentu! 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 ¡Penal! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, hijo de puta! ¡Levantate! ¡Penal, burro! ¡Penal! ¡Penal así! ¡Levantate! ¡Ah! ¡Sos gracioso, Centurión! ¿Sos gracioso? ¿Te tiras, Sogracioso? ¡No! ¡Van a cobrar Huawei! ¡Ey! ¡Ey! ¡Saca la parilla! ¡Sos un hijo de puta! ¡Réferis! ¡Te hacés el grasocio, Centurión! ¡Te hacés el grasocio! ¡Te hacés el grasocio! ¡A ver! ¡Se tira! ¡Se tira! ¡Se tira! ¡Se tira! ¡Es amarilla! ¡Es amarilla! ¡Se tira! ¡Es amarilla! ¡Ahí está! ¡En el chobaco! ¡Naaa! ¡No fue! ¡No fue! ¡Esto es roja! ¡Qué amarilla! ¡Despas te dejo de! ¡Esto es roja! ¡Si va solo palacio! ¡Es un hijo de puta! ¡Esto es roja! ¡Por ahora está cobrando todavía! ¡Debería ser amarilla! ¡Sí! ¡Bien para ustedes! ¡Debería ser amarilla lo de Centurión por simular! ¡Por simular! ¡Sí! ¡Piti Martínez! ¡No corren Elidio Mínguez! ¡Va el de Coco! ¡Este es Coco! ¡El de Coco siempre lo vacuna a Racing, eh! De la época de Newell que lo vacuna. ¡Uy! ¡Bien! ¡Que va con una suerte! ¡Bien! ¡Tincho! ¡Sentú, sentú, sentú! ¡Papá, no! ¡Está! ¡El hincha de Lopez! ¡Bien! ¡Martínez Cuart! ¡Me gusta Martínez Cuart! ¡No! ¡Mira, mía! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No! ¡Piti no! ¡Adentro al final! ¡Está otro gol! ¡Ah! ¡Que pasó! ¡Bien, Ardia! ¡Bien! ¡Tené frío, no! ¡Franquitosos ya! ¡Así, ascomandando Martínez! ¡El oso! ¿Dónde está el oso? ¡El oso! ¡El oso! ¡Pinola! ¡Aaah! ¡Yo no puedo creer que le queda Pinola! Toda la gente que le podía quedar, le queda Pinola. Le queda con la derecha. Aparte con la derecha, sí. ¡Martínez Cuarta! ¡No, no, no! ¡Pasa la cámara, Pantera! ¡Uno que lo marque! ¡Salile, salile, salile! ¡Salile! ¡Ahí va! ¡Va, va, va! ¡Armón! ¡Pascial de abajo! ¡Es abajo! ¡Que en papel lo mete esta hija de puta! ¡Alriba, no! ¡Abajo tenés que empatear! ¡No te enseñás un papel pa' y ve a pearle, hijo de puta! ¡Dale, dale! ¡La regala! ¡Eso, eh! ¡Me muero si! ¡Me muero si deborda! ¡Me muero! ¡12 millones! ¡Dale un pase a bien! ¡Sos del X el pelotudo! ¿Estás diciendo Casco? ¡Pagaste para jugar Casco! ¡Pagaste para jugar Casco! ¡Pagaste para jugar! ¡Corre! ¡Y si! ¡Cagalo piña Casco! De todas maneras de marcar, le respondió Casco, pero de todas maneras... ¿Cómo le vas a responder a Armani? ¡Casco! ¡La concha de tu hermana! ¡Sí! ¿Cómo se hicieron? ¡Ey! ¡Ey! ¡Amarilla! ¡No, no, no! ¡No fue nada! ¡No fue nada! ¡Se tira! ¡Amarilla! ¡Amarilla! ¡Amarilla por Aponcio! ¡Amarilla por Aponcio! ¡Se tira! ¡Se tira! ¡No es nada! ¿Dónde se tiró? ¡No! ¿Quién sos? ¿El profesor de Neymar? ¿Quién sos, boludo? En cámara lenta vos pensás que lo mata, pero en cámara rápida lo hizo así nada más... ¡Ah! ¡No! ¡No sabe que soy! ¡Ale, dale, dale, dale! ¡Corre, piti, corre, piti, corre! ¡Corre, piti, corre, piti, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre! ¡Aperato, no! ¡Está adelantado, dale! ¡Está adelantado! ¡Se come pasto arriba! ¡Dale, piti! ¡No es mi culpa, dice! ¿Pero qué le dice? ¡Gallardo! ¿Qué quiere verlo, la...? ¡Ahí le metió el... ¡Oh! Y justo el otro lo metió en la cabeza del... ¡Jajaja! ¡No lo viste! ¡No lo viste! ¡No lo viste! ¡Naaa! ¡Qué penal! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale casco, por favor! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien el León! ¡Amarilla! ¡Pero de puta! ¡¿Qué?! ¡¿Qué carajo cobrás?! ¡Amarilla! ¡Amarilla! ¡¿Qué cobrás?! ¡¿Qué cobrás?! ¡¿Qué cobrás?! ¡No entiendes nada del boxeador este de... ¡Ah, amarilla! ¡¿Qué?! ¡Aquí era otro! ¡A uno que estaba en el banco le saca amarilla! ¡No entiendes nada! ¡No entiendes nada! ¡No entiendes nada, sinceramente! Yo pensé que esa gente iba a ponzo. Yo creo que se equivocó, eh. ¡Es a ponzo de amarilla! ¡Es a ponzo de amarilla! ¡Es a ponzo de amarilla! ¡Es que se equivocó en cuanto a la falta! ¡Claro! ¡Es a ponzo! ¡Pero pelotudo! ¡No está sacando la amarilla por la falta! ¡Sí, por la falta! ¡No! ¡No! ¡Se equivocó por la falta la candesis! ¡No fue falta! ¡No! ¡¿Qué querés pelotudo?! ¡Eso es una joda esto! ¡Eso es una joda! ¡La joda es que es un minuto cuarenta ocho! ¡¿Qué vas a decir?! ¡No! ¡¿Qué querés bar?! ¡Poncio! ¡Mata! ¡Hijo de puta! ¡Fuera! ¡Fuera Poncio! ¡Fuera Poncio! ¡Fuera Poncio! ¡Bien! ¡El bar a nosotros siempre boludo! ¡Siempre! ¡No fue nada! ¡Mirá! ¡No fue nada! ¡Poncio! ¡No fue nada! 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 ¡No va para la tarjeta! ¡La única jugada que podés seguir es el pená cuando está el tiempo cumplido! ¡No, ni esta! ¡Y ahora lo vas a cortar la concha de tu madre! ¡Y ahora vas a cortar el primer tiempo la concha de tu madre! No puedo creer que quedó Prato como de único delantero No puedo creer Son 45 minutos que lo hubo una garganta La concha de mi hermana A borré o agarré ¡Daaah! ¡No puede ser! ¡Dale casco! ¡Mata! ¡Te loco! ¡Dale casco! ¡Dale a puta que te parió! ¡No puede ser boludo! ¡Dale! ¡Tení un poco de sangre! ¡Corré la pelota si se te escapa! ¿Cómo van a vacunar la COVID? ¿No van a vacunar? ¡Eso no es de él! ¿Cómo lo propone Gallardo? Yo no sé que Vegas va a proponer eso ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! ¡El coco llegaba! ¡Alto planchazo boludo! ¡Y si no llega! ¡Boludo! ¡Es de roja! ¡Centu! ¡Está esperando que lo... ¡Centu! ¡Centu! ¡Auuu! ¡Auuu! ¿Qué jugamos sin delantero? ¡Uy! ¡Ahí está! ¡Pau! ¡Nada! ¡Nada! ¡Pau! ¿Qué es Pau? ¡Hijo de puta! ¡Pau! ¡Cola! ¡Pau! ¡NTC! 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 ¡Pau! ¡Boludo! ¡Pau! 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 ¡Gol! 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 ¡¡Sí! ¡Mница! ¡Gol! ¡Gol! ¡¿Qué hará un co2%? y se fue, se fue NO TENEMOS NUEVE, PRATO ¿Qué tal PRATO? Si, 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 peale bien por favor No le voy a entregar así Se burro Ah dale que llega Llego, llego el oso Llego el oso Lo que haces La pelota esta allá hijo de puta VAMOS MANE Muertos Cagones Y hoy tenes una revancha No, bueno no jugaba la pelota hace 24 años pero tuve la suerte, gracias a Dios que tuve que marcar al oso prato y eso hizo que me luzca porque sinceramente que River te ataque solamente con el oso prato es una tranquilidad para todo el mundo de la defensa del universo Pero bueno, ahora vamos a tratar de de ir ya al monumental y vamos a tratar de decir No es un buen resultado, mirale lo positivo digo, del cero a cero Yo sabía que el público visitante no podía venir pero me parece que el local tampoco porque la cancha estaba vacía y eso me desconcertó un poco la verdad que no sabía que era sin público hoy, pero bueno, está bien Estoy feliz, estoy feliz a pesar de que mi defensa le cuesta un poco yo estoy muy feliz Casco no se que me quiso decir ahora voy a buscar el vestuario porque sinceramente que ese muchacho me quiera recriminar algo a mi en la cancha es insólito, la verdad que hoy en día puede pasar cualquier cosa en el mundo y hoy pasó, Casco me quiso decir algo El primer tiempo con once, después ya con diez para jugarlo de otra manera Sí, claramente sabés contar obviamente el primer tiempo con once el segundo con diez pero bueno, le di un pase de gol a Prato que le dije acelo picó, picó, pero después no sé que le pasó creo que vio el puesto de Chori que estaba afuera y se desvió Racing fue estrategia, fue estrategia pura le puso, atrás de los arcos le puso choripanes y él sentía el olor y se iba para otro lado fijate que hubo una jugada que Prato se va para la derecha la pelota para la izquierda pero él porque olió el choripán que pagaba por ayer se fue la verdad que Racing fue estratégico ahora en cancha de River no va a haber comida afuera para que él no se distraiga bastante duro, duro, hasta el 29 no duermo estoy ahí, y encima claro tenemos un par de semanitas finales de agosto la puta madre vos como lo viviste? muy triste, muy triste la verdad Racing no jugó nada en el segundo tiempo fue un desastre, con un jugador de más y le regalamos el partido a River te decepciono, me decepciono River se puso la camiseta de Independiente para asustarnos nos asustó, pero la de ustedes nos asusta más todavía bueno y ahora se viene un partidazo Boca Juniors contra Barcelona no pero antes se viene la segunda parte de la Libertadores si la gente lo está pelando si les gustó este video, bueno que le den bastante like, quiero que rompan el likes es un River Racing partido limpio, y aparte se viene una vuelta y si la gente quiere de vuelta al invitado especial tiene que colaborar con la cabeza así que cuánto es que podemos pedir? me traes de cámara no, yo quiero ver el cariño de la gente y bueno, vos tenes que dar una meta una meta de likes una meta de likes 50 50 50 50 llegamos rápido y bueno gente, si les gustó el video obviamente no se olviden de compartirlo de suscribirse al canal, activar la campanita como siempre le decimos y seguimos en todas nuestras redes sociales con esto por acá así que nos vemos en un próximo video un próximo video